Hola, continuamos con las historias y esta vez una historia para los más pequeños. Como a mi nieto y a mí nos gusta mucho leer cuentos de animales, especialmente de peces, pues agarramos nuestra almohadita, nos acomodamos y escogemos el cuento a leer. El pequeño pez blanco de Guido van Gennetchen es ilustrador y autor. Editoras B y R. El pequeño pez blanco. El pequeño pez blanco está llorando, no encuentra a su mamá. Con el océano tan grande, ¿se imaginan? ¿Esta es la mamá del pequeño pez blanco? No, es un cangrejo y es de color rojo. ¿Esta es la mamá del pequeño pez blanco? No, es una estrella de mar y es de color naranja. O anaranjado. ¿Esta es la mamá del pequeño pez blanco? No, es un caracol y es de color amarillo. ¿Y esta es la mamá del pequeño pez blanco? No, tampoco es esta. Es una tortuga y es de color verde. Y esta que está aquí, ¿es la mamá del pequeño pez blanco? No, definitivamente no. Es una ballena. Y es de color azul. Azul. ¿Y esta es la mamá del pequeño pez blanco? No, es un pulpo. Y es de color púrpura o morado. Esta es la mamá del pequeño pez blanco sonríe. Mi mamá tiene todos los colores del arco iris, al igual que yo. El pequeño pez blanco emprendió la búsqueda de su mamá. En el camino conoció otros personajes. Y así termina la historia del pequeño pez blanco. Lamentando eso lo dishese lo que está relacionado con cualquier pez blanco. y poco lohit 不是 conierz algo. Y te descripción laskke界 al pez blanco está listo. Y luego beschää susceptible la historia del pez blanco.